¿Qué tal amigos? Me ha gustado saludarlos. El día de hoy quiero compartir con ustedes las figuras que conseguí en la tienda de videojuegos GameStop. Ya que pues, como recordarán, el otro día en un video les comuniqué que estaba teniendo una oferta de figuras de Marvel Legends por 5 dólares. Y bueno, pues yo me di a la tarea de recorrer algunas tiendas para conseguir figuras. Y créanme, ya casi estaban acabadas, pero por suerte todo alcancé a conseguir algunas. Y bueno, pues les comparto. Aquí tenemos a Gengis Bell del Wave de Kree Sentry. Y bueno, pues este Wave lo conseguí casi completo. Nomás me faltó la figura que viene sin parte buff, que es la Capitana Marvel. Ahí la pueden ver. Esa fue la que me faltó. Pero de más, aquí tenemos la otra versión de la Capitana Marvel. Este que se llama John Rock. Trae el torso de la figura buff. Aquí podemos ver a Talos. Y... Aquí está otra que es la gárgola gris. Por eso esta figura es bastante mala. Nadie la quiere. Y por último, de este Wave, tenemos a Nick Fury cuando era joven. Y bueno, pues la figura buff está completa. Les comparto algunas otras figuras que conseguí. Conseguí a Domino de la Wave de Sasquatch. También a Lady Deadpool. El Ant-Man. Deadlock. Otra Lady Deadpool. Digo otra porque aquí tengo una más. Aquí tenemos al Malekín. Otro Deadpool, versión que está en puros calzones. Esta X-23. Y ahí podemos ver a la Black Cat del Wave de Kingpin. Bueno... Fueron 16 figuras las que pude conseguir. Este... Pues la verdad me hubiera gustado conseguir más. Pero bueno, esto ya fue lo último que alcancé. Este... La gente se dio cuenta y... Y pues la verdad este... Si a... Se... Se fueron a las tiendas y compraron bastantes. Y bueno, pues aquí están las demás. No sé si vaya a seguir la promoción. Creo que la promoción se acababa hoy. Pero ya no hay figuras. Y bueno, pues por suerte yo sí alcancé a... A conseguir algunas de ellas. Y bueno amigos, pues este fue un video... Este... Bastante corto. Nada más para... Compartir con ustedes estas figuras que conseguí. Como les digo, fueron 16 de ellas. A 5 dólares cada una. La verdad, creo que nunca había tenido la oportunidad de... Aprovechar una promoción de estas. Y la verdad algunas son unas figuras pues... Bastante buenas. Algo otras la verdad no tanto. Pero pues creo que valen la pena aún... A ese precio. Pues bueno amigos, espero les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo. Adiós.